Hemos querido liderar la iniciativa de que la ciudad de Cádiz pueda convertirse en sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que es un acto que se celebra cada tres años, que es uno de los más importantes literatos y responsables de la literatura en lengua española, a nivel internacional, iberoamericano, español, en todos los países donde la lengua española sigue siendo protagonista, y que sería una iniciativa que tendría una gran repercusión para la ciudad de Cádiz, puesto que tiene una gran aceptación y proyección internacional. Hemos convocado a todas las fuerzas colectivas sociales, organizaciones ciudadanas, instituciones, a que se formalice la candidatura, a buscar adhesiones para iniciar un camino que es a largo plazo, a 2025, y sería la segunda vez que se hace en España y que tendría una importante proyección para la ciudad, que creemos que con la historia que tiene Cádiz, con la relación que tiene Cádiz con el periodismo, con las letras, con la cultura y con su vocación cosmopolita y con Iberoamérica, es un lugar ideal.